Hola querido público, les habla su presidente y antes que nada les quiero recalcar que aquel error que tuve cuando les dije que estamos a un minuto de llegar a Oaxaca pero en realidad les dije que menos que como 5 minutos, la verdad pues me eché un pericazo, la verdad me eché un pericazo, por eso andaba en la lela pero sin más nada que decir, bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a ver cosas que solo pasan en México, así que acompáñame a ver esta hermosa historia Países donde las mamás, las mamás de mamás, mamás eh, no mamá, ya saben aquí no, no, te sugieren que te tatúes las, ya saben aquí atrasito, porque YouTube luego se enoja pero recuerden, antes de hacerse un tatuaje, piénsenlo 10 mil veces, no quieran que al rato se tatúen algo y no les guste, se tatúen el nombre de su novia y 5 dolitos después, tenemos que hablar, nos tenemos que dar un tiempo, y ya, valió Mouser Países donde lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, en realidad no tengo ni idea, pero creo que es un comercial eh, sepa, si alguien sabe, por favor aquí, en la cajita de comentarios, lo puede poner Países donde la gente prende el aire para dormir tapado, en realidad yo, pues no tengo aire acondicionado porque, pues, es malito, te puede dar chikungunya, zika, entere, otra diarrea, quién sabe, no es cierto, en realidad no, pero es malo dormir con aire acondicionado, así que, si tú duermes con aire acondicionado, no lo haga amigo porque puede afectarte con el tiempo, no lo digo yo, lo dice Yuya Países en donde existe el chile del que pica y del que no pica antes que nada, un minuto de silencio para todas esas personas que piden chile del que no pica y un fuerte aplauso para los que piden chile del que pica bravo, bravo, se lo merecen, son hombres hola, ¿me puedes dar un elotito? eh, ¿con todo? este, sí, con todo, nada más que chile del que no pica, por favor ¡Atención, atención! si tu novio come chile del que no pica, puede que mayatee haga muñecos de lodo se embarre de lodo, se embarre de barro, entre otras cosas Países donde antes las primarias eran un panteón a ver, agente, ¿a quién no le dijeron cuando iban en la primaria? oye, este, a mí me dijeron que aquí era un panteón y que, pues, luego sacaron a todos y, pues, pusieron salones ah, sí, 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 era un panteón Países donde los maestros no traen lista el primer día de clases y piden que saque una hoja y anoten sus nombres a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, si algún maestro está viendo este video por favor, maestritos ponganos 10 Países donde los estudiantes escogen su carrera porque no lleva matemáticas a ver, alumnos a todos nos gustan la perdón, perdón a todos nos gustan la las matemáticas está bien, está bien, las matemáticas sirven de mucho pero cuando te ponen que cuadrado al cubo por fraccionamiento X a la cuadrada, a la Y, no sé qué ¿Qué? 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 ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Según un maestro, sirve para que les haga la vida imposible Países donde las personas te abren la puerta de su casa si les dices soy yo un ejemplo ¿Quién es? ¿Soy yo? Ah, sí Pásate En realidad no soy yo Soy un ladrón que se va a robar todas tus cosas así que prepárate para la... Nada Países donde la gente levanta una piedra invisible para evitar que la muerda un perro ¿Quién no lo ha hecho? Supongo que tú, amigo mío Supongo que tú Países donde los bebés son obligados a bailar al ritmo del... Países donde se burlan de su propio país poniendo una imagen resaltando su país ¿Por qué nos haces esto, hermoso México? De todos modos, te amamos Países en donde dices aguas, aguas, aguas para alertar a la gente de un peligro inminente Un ejemplo Vas conduciendo de reversa para estacionarte Aguas, 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 aguas Casi, le das casi, casi En otros países Si dicen aguas, aguas A lo mejor piensan que venden aguas frescas ¿Quién sabe? Solamente ellos sabrán Países donde al cereal le dicen conflays Pues yo no le digo conflays Pero... Sí, de hecho, sí ¿Quién no lo ha dicho? Oye, quiero conflays Solamente los mexicanos, obviamente Porque somos chidos Espero que te haya gustado el video Ya sabes, si te gustó le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscribirte a mi segundo canal Seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chiquita hermosa Bye